hola qué tal amigos en minoso no olvido de beto el futbolero y bueno empezamos con esto porque atención a todos los rojinegros del atlas el atlas tiene un nuevo refuerzo si así como lo escuchan no solamente chalás incorpora a los rojinegros del atlas sino que también henrik banquero pinto es un nuevo refuerzo el procedente de españa llega del español de barcelona y bueno llega con buena pinta es delantero y bueno es un chavo es muy joven tiene 20 años y bueno llega para ayudar a los rojinegros del atlas en la delantera y bueno con todo este torneo espectacular que está teniendo el atlas creo que le va a funcionar y le viene como anillo al dedo hay que ver qué tanto aporta este joven y bueno amigos ustedes qué opinan por favor déjenme sus comentarios ya saben suscríbanse denle like compártanlo nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo